Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostáis sin saber alguna cosa problemas. Y hoy vamos a hablar de velo y de anuncios que molestan a feministas, vamos a hablar de dos cositas. Sobre todo nos vamos a centrar en el velo, en el hijab y estas cosas, y luego ya al final hablaremos de un anuncio que no ha sentado bien a feministas y han tenido que quitarlo uno tras otro, es que ahora mismo se puede hablar de poquitas cosas. Pero vamos a comentar esta noticia, gesto de Ayuso en la Supercopa a favor de la igualdad en Arabia Saudí, sin pañuelo y con las mangas remangadas. Que dices, bueno, no es una gran locura, simplemente estaba en un partido de fútbol y estaba ahí en medio como va siempre. Ya, bueno, se ve que el partido se jugaba en Arabia Saudí y allí no está del todo bien visto que las mujeres pues tomen decisiones, enseñen el pelo, no lleven pañuelo, enseñen pues yo qué sé, nada, un trocito así de carne ya está mal visto y tal, y está castigado duramente. Y no hay mucha tolerancia con el tema, vamos. Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y es del PP, o sea, de derecha, que vamos, que quiere quitarle los derechos a las mujeres, por lo visto, ¿no? Como uno es del PSOE, pues entonces está en contra de las mujeres, pues se ha ido de esta manera allí, árabe saudí, y se ha mostrado en público con los mandatarios de esta manera, ole. No se veía algo parecido desde Marie Le Pen, que se negaba a ponerse el velo y cancelaron una reunión con el líder religioso del Líbano. O sea, Le Pen, que tampoco cae demasiado bien entre los progres, Le Pen, pues una conservadora de Francia, que se negaba también a ponerse el velo y hacer toda esta parafernalia que piden los musulmanes. ¿Pero de verdad esto es tan relevante? ¿De verdad esto es tan importante para esos países? Hombre, pues tenemos algo así que contar, ¿no? La desorbitada condena a una abogada iraní es un castigo ejemplar. Amnistía internacional exige la inmediata liberación de Nasir Notehudeh, no hay ni idea, condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos, ¿vale? 148 latigazos y 38 años de cárcel por defender a las mujeres que se niegan a usar el hijab. Hi-ji-ji. No sé cómo se pronuncian estas cosas. Bueno, ya me entendéis. Así que, bueno, no es Arabia Saudí es Irán, pero madre mía, o sea, se lo toman bastante en serio los países que se rigen por este tipo de código de leyes y tal. No veas. Y es que hasta el gobierno sueco, que se ve que es el primer gobierno feminista del mundo, sigue, dice, Suecia, feminismo para todos, desde el Quitanieves a la diplomacia. Lo del Quitanieves es muy curioso, ¿vale? Hago un inciso, porque es que tengo que contar lo del Quitanieves. Se ve que dictaminaron que los Quitanieves funcionaban de una manera patriarcal, que primero limpiaban las vías importantes, las autopistas y tal, y luego las callejones y las calles pequeñitas, que eso no podía ser, porque las mujeres usaban más las calles pequeñitas y los hombres más las calles principales y las carreteras y tal. Entonces, empezaron limpiando la nieve de las partes poco importantes a las más importantes y colapsaron el país, por lo visto. O sea, que fue un desastre absoluto y no tenía sentido eso. Pero volviendo al tema, bueno, esto es el primer gobierno feminista que se dice así, ¿no? Pues estas superfeministas fueron así a Irán. Así es como visitarán a Irán cuatro ministras del primer gobierno feminista del mundo. Pues ya vemos la manera en que representan la liberación femenina estas mujeres, ¿no? Las feministas estas de izquierda y tal. Y es que los progres, si ven que los musulmanes hacen algo que no casa del todo con el feminismo, pues no les preocupa demasiado, porque total se lo hacen a mujeres de oriente, no a mujeres occidentales, que son las que tienen que banderar el feminismo, por lo visto. Mirad lo que llega a decir Irán Chubarela sobre esto. Vais a flipar con Irán Chubarela. Pues libertad absoluta para ir cada una, cada uno, cada une, como nos dé la gana. Entonces, si hay mujeres que por decisión propia, por imposición religiosa, porque les sale del moño, porque les obligan, por reivindicación cultural, por antropología, por ganas de tocarnos las narices a las blancas, porque les sale del moño, esto ya lo he dicho, porque quieren, por convencimiento, porque están cómodas, por no aguantar el acoso, o porque, lo que sea, que se pongan burkini, trikini y lo que les da. Vamos, que si es por imposición religiosa o porque las obligan, pues que se pongan el burkini, el hijab, el velo y todas estas cosas. No pasa nada. Eso no es machista, ni patriarcal, ni nada. Eso está bien. Es súper coherente todo esto. De verdad, los progres cada vez me fascinan más. Vamos, que parece que el apoyo que reciben las mujeres del Medio Oriente no viene precisamente de los progres, sino parece que es la derecha, por lo general, la que está apoyando todo eso y que está apoyando a esas mujeres y que está, bueno, pues al menos abriendo la puerta a que puedan vestir como quieran, porque ya vemos que los progres mucho no hacen. Contra eso no, pero contra otras cosas sí. Vamos a ver qué pasa con los progres y de qué estar en contra ahora. ¿Qué les pasa a las feministas y que han conseguido eliminar el pañuelo o no? El pañuelo no lo consiguen eliminar. Pero otra cosa, mucho peor, sí, eso sí. Contra eso, uff, no veas, eh. Vamos a ver ahora un anuncio de la birra Brahma en Argentina que esto se ve que sí que causa indignación entre las feministas. Esto, esto es lo importante en el mundo. Esto es... Cerveza, nos gusta a todos, pero a vos te parece amarga y te sentís afuera, tomando traguitos de colores. No desesperes. Este verano te trae Brahma Lime. Una Brahma con un toque de lima, menos amarga. Vamos, mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo, birrero. Proba a Brahma Lime. La cerveza para los que no les gusta la cerveza. Bueno, quitando que este anuncio sí que puede parecer muy ofensivo para las personas que les gusta la birra, por esta cosa dulce que a saber que es. Vale, quitando esto aparte, vamos a ver unos detalles de este anuncio. Parece ser que cogen a la mujer y le dicen, ya verás, ya verás, vente por aquí. Está con sus cosas de colores. Primero que me ha molado el concepto bebidas de colores, que es verdad. Y luego a la chica la animan a pasar por aquí, por un corrillo, que realmente tampoco la están obligando ni nada. Están como, venga, venga, venga. Pero no la están cogiendo a nadie. La está tocando, nadie la está obligando a avanzar, nadie la está obligando a ir ni nada. Hasta que llega este tío, que este tío me da un mal rollo. Impresionante, sinceramente. En serio, ¿qué pasa con este tío? Pues va hacia él, que sigue dando mal rollo, pero voluntariamente es un, bueno, va, sí, voy. ¿Qué pasa? Y le da a probar, pues esto, lo prueba el bautismo birrero. Ya está. Y pues le sumerge. Es esto. Es todo voluntario, los actores y las actrices han participado voluntariamente, han hecho lo que han querido y ya está. Pues ya tenemos aquí el problema. Una publicidad de birra desató la polémica y fue denunciado por Machista. Se trata de un spot que busca presentar una nueva variedad de la marca Brahma. En ella se ve como una mujer es obligada por un hombre a tomar la bebida durante un bautismo birrero. A ver, obligada, obligada. Pues tampoco, o sea, mirad qué cara de sufrimiento tiene aquí. Y por supuesto, Brahma se disculpó por un spot calificado de machista y lo dio de baja. Pues sí. Contra estas cosas sí que pueden. Se ve que pueden eliminar todas estas cosas. El pañuelo no. Porque eso no pasa nada, aunque las obliguen. Pero esto que es voluntario y que han participado aquí, bien y buen rollo. Porque el feminismo consiste en que en Occidente las mujeres hacen lo que el feminismo diga y en Árabe Saudí y demás países tienen que hacer lo que el Islam diga. Y ya está. Y así va el feminismo. Es la manera de funcionar. Muy bien. Y te dirán que no, que esto no es del todo así. Es que lo que en realidad pasa es que las feministas blancas están privilegiadas y por lo tanto no pueden meterse en la lucha de las feministas no blancas. Porque eso sería patriarcal. Porque sería condescendencia. Porque es de arriba a abajo. Y que no tiene por qué una blanca hacerle white explaining a una no blanca. Y por lo tanto no es su lucha. Es una otra cultura. Y tienen que... Excusas para... Que pase lo que sea. A mí lo que me importa es lo mío. Y punto. Simplemente es eso. A ver, feministas. De verdad. Yo creo que tenéis que un poco revisar vuestro código de valores, vuestras prioridades y centraros un poco. Deberíais centraros. ¿En serio? Es que lo necesitáis. Solo aunque sea para no ser tan ridículas. Para no parecer tan absurdas. Es que solo por eso ya. Yo creo que... Pero bueno, aquí el engaño. Sí. Seguro que una feminista ha aguantado tanto un vídeo. Sí, seguro. Bueno, en los tres primeros segundos ya lo ha cerrado. Ya ha puesto dislike. Y se ha quejado. Y me ha llamado facha. Seguro. Madre mía. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os guste. Que os comente todas estas cosas. Y os traiga tantísimas cosas. Y si es así. Si quieres que esto dure durante muchísimo tiempo. Colabora en Patreon. Colabora en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones. Pero más triste es vivir de subvenciones. O si no dale me gusta. Comparte. Habla de esto con quien conozcas. Un saludo. Y nos vemos. Y ahora por supuesto. Pues puedes suscribirte aquí. Que ya tocaría. Que ya... Madre mía. Madre mía. No sé cuántas veces lo he tenido que decir. Pero hay gente que sigue sin suscribirse. En serio. Que todavía hay gente que no está suscrita. No lo explico. O si no. Ver más vídeos aquí. A ver si te convence ya alguno. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido. Toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado. Le recomendamos que él se suscriba. Y le dé me gusta.